Los grandes presupuestos solían ser exclusivos de las películas de Hollywood, pero eso fue antes de que comenzara la actual era dorada de la televisión, a finales de los años 90. La televisión nunca ha sido tan buena ni tan cara. Aquí tienes algunas de las escenas más caras jamás rodadas para la pantalla chica. Con 217 millones de dólares, The Pacific fue la miniserie más cara jamás realizada cuando se estrenó en el 2010. Su representación del desembarco en la playa de Peleliu en la Segunda Guerra Mundial costó por sí solas 5 millones de dólares, una cifra que se vuelve aún más asombrosa cuando se lee el desglose de la factura de The Hollywood Reporter. Unos 300 actores trabajaron en el rodaje de cuatro días. La tarifa diaria de los protagonistas fue de 700 dólares, la de los extras de riesgo de 150 dólares y la de los extras normales de 70 dólares. Esto fue económico según los productores, que evitaron a las grandes estrellas para compensar los verdaderos gastos de la serie, que incluían uniformes, efectos visuales y todo un arsenal de armas, explosivos y tanques. También estaba el CGI, incluso los efectos más sencillos como añadir un destello a un disparo costaban unos 700 dólares. Los ajustes más complicados como eliminar o enmascarar elementos de la imagen costaban unos 40 mil dólares por toma. Tres segundos y medio de una nave de desembarco, por ejemplo, costaron casi 30 mil dólares. Y estos son solo los gastos de postproducción. Cada toma estándar durante la fotografía principal costó 13 mil 500 dólares. Las tomas amplias de las que había cuatro por día podían sumar 70 mil dólares. El espectáculo cuesta dinero. Por eso, el episodio piloto de Lost, en el que se representa un famoso accidente de avión, costó a ABC entre 10 y 14 millones de dólares, el piloto más caro de la historia en aquel momento. La escena se construyó en múltiples localizaciones. Comenzó a bordo de un interior de un avión simulado en un escenario de sonido en California, donde el director J.J. Abrams utilizó una hábil mezcla de ingenio, práctico y CGI para capturar el horroroso pánico cuando el avión cae del cielo. El CGI toma el resultado. Relevo cuando vemos cómo el avión se rompe y se dispersa por el océano. Otros momentos perturbadores se filmaron en la costa de Oahu, Hawaii. Aquí se utilizó la utilería más cara, un avión de pasajeros fuera de servicio. El avión se compró en el desierto de Mojave y luego se transportó a Hawaii, donde se escenificó de forma catastrófica. Afortunadamente, la inversión de ABC cosecharía importantes dividendos. Lost se convirtió en uno de los mayores programas de la década del 2000 y, en ocasiones, en uno de los más confusos. Juego de Tronos es una gran serie, una serie muy grande. Todo en ella es enorme, incluido el presupuesto. Metro informa que la notoria octava temporada costó 90 millones de dólares, lo que significa 15 millones de dólares para cada uno de los seis episodios de la temporada. De ellos, es probable que la Batalla de Invernalia sea la que más haya costado. Todos los ingredientes son caros, un gran reparto con fama y salarios elevados, decenas de extras arreglados con trajes exclusivos, una escenografía imponente y una perfecta integración del CK. Sin embargo, esta enorme batalla dividió la opinión de los espectadores. Muchos se quejaron de la escasa iluminación de la película y de que tenían que ajustar el brillo de sus televisores porque estaba demasiado oscuro. A otros espectadores les encantó con un titular en Games Radar, citando la afirmación de que era el episodio más intenso en la historia de la televisión. El piloto de Boardwalk Empire, que costó 18 millones de dólares, es efectivamente una gran pieza de construcción del mundo que muestra la ostentación y el glamour de la serie, incluido el lujoso set del Paseo Marítimo, que costó 5 millones de dólares. El set del Paseo Marítimo se armó en Greenpoint, Brooklyn, y tardó meses en construirse. En una entrevista con Chicago Tribune, el escenógrafo Bob Shaw dijo que era el set del exterior más grande construido en la ciudad de Nueva York en casi 100 años. Y luego estaban los pequeños detalles. Las vidrieras de las tiendas se basaron en el Paseo Marítimo de Atlantic City de 1920. Esta es solo una parte de la exhaustiva investigación que se llevó a cabo en el proyecto, que abarcó desde los momentos clave de la Primera Guerra Mundial y la Prohibición hasta la cultura popular de la época. Los presupuestos tienden a abultarse cuando hay guerras, y sobre todo, dragones que escupen fuego de por medio. The Crown no tiene ninguna de esas cosas, pero 70 años de historia real no son baratos. De hecho, The Crown es uno de los programas más caros que se han hecho, ya que la primera temporada costó 130 millones de dólares. La escena más cara de los 10 episodios es la boda de la reina Isabel II. En ella aparece una réplica del vestido que, según Harper's Bazaar, costó 37 mil dólares. Esta pieza de vestuario tan destacada era solo una parte de la ornamentada grandeza del espectáculo. En una conversación en la alfombra roja, la actriz Claire Foy dijo, «Se ha gastado hasta el último centavo en la pantalla. Todas las localizaciones son apropiadas, pero extraordinarias. El vestuario se hizo y diseñó a mano. Además, rodamos en Londres. Es muy raro que se pueda rodar en Londres. Cerramos al mall durante toda una mañana». Matt Smith, que interpretó al Príncipe Felipe, añadió, «Tuvimos un gran vestuario, grandes localizaciones, así que creo que todo el dinero fue a parar a la pantalla». Sense8 siempre iba a ser una serie costosa porque sus ocho protagonistas son de todos los rincones de la Tierra. Según Wired, esta extravagancia a trotamundos le estaba costando a Netflix, 9 millones de dólares por episodio cuando fue cancelado en junio del 2017. De los 24 episodios de la serie, el especial de Navidad de la segunda temporada fue probablemente el más caro, en concreto una escena submarina que llevó al reparto y al equipo hasta Malta. El rodaje bajo el agua es mucho más complejo que el de tierra firme, y suele requerir hasta el triple de miembros del equipo. Además, están las preocupaciones creativas, es decir, las complicaciones que afectan a la luz y el color, lo que significa esperar el período de tiempo por túnel mar abierto o utilizar un elaborado equipo de iluminación si se trabaja en un tanque. En cualquier caso, es una cuestión de equipo, tiempo y tecnología, todo lo cual cuesta mucho dinero. Jack Ryan es una de las exhibiciones que más se enorgullece en Amazon. Anunció la intención de la compañía de gastar mucho dinero en grandes dramas, 8 millones de dólares por episodio, para ser exactos. Cada escena de acción es un testimonio explosivo de los grandes bolsillos de Amazon. Señalar una escena concreta no es fácil porque hay muchas entre las que elegir, pero el tiroteo en el metro en el episodio 8 de la primera temporada sin duda destaca. Como ocurre con gran parte de la televisión contemporánea, las líneas entre la realidad y el CGI se difuminan cuando Jack Ryan se adentra en el túnel del metro, pistola en mano. Tras un breve tiroteo, un tren avanza a toda velocidad por las vías, destruyendo a uno de los hombres a los que Ryan acaba de disparar. Y es exactamente ese momento con CGI el que puede tomar un gran bocado del presupuesto de un episodio. A la mayoría de los fans les gusta ver a sus protagonistas pateando traseros, especialmente cuando se enfrentan a zombies. Representar esto suele ser un asunto más bien modesto, al menos en el esquema de la televisión de megapresupuesto. ¿Pero qué escena de Walking Dead se llevó la mayor parte del presupuesto de la serie? Pues bien, el noveno episodio de la séptima temporada hizo que los presos se dispararan al presentar dos autos viejos, una línea de cables y un montón de caminantes. La mayor parte del costo se produjo probablemente durante la postproducción. Procesar todos esos miembros voladores de CGI no es barato. Incluso los quemidos de los caminantes fueron añadidos por especialistas en audio. A los extras no muertos se les pidió que permanecieran en silencio. Como es habitual, esta escena fue una ampliación de un presupuesto que ya estaba lleno de detalles caros. Por ejemplo, Yahoo informa que AMC pagó a las familias de Senoya, Georgia, donde se rueda la mayor parte de la serie. 400 dólares al mes para compensar las molestias de la producción y disuadir a los lugareños de compartir cualquier spoiler que pudieran haber visto. Cuando Friends comenzó en 1994, el presupuesto era tan ajustado que los productores tuvieron que utilizar el formato de episodio botella que obligaba al equipo a utilizar el menor número posible de sets y ni siquiera pensar en tener invitados especiales. Pues bien, como todo el mundo sabe sobre la faz de la Tierra, Friends se convertiría en uno de los mayores programas en la historia de la televisión estadounidense, haciendo que Warner Bros. obtuviera unos ingresos anuales por sindicación de mil millones de dólares. Este éxito hizo que la modesta serie acabara costando un buen dinero a NBC. En la octava temporada, cada miembro del reparto principal ganaba 750 mil dólares por cada episodio de 30 minutos, es decir, 25 mil dólares por minuto. Así que cuando Brad Pitt apareció en la escena de acción de gracias, no pudo ser barato. Sin embargo, no hay que pensar en ello cuando se trata de elegir entre el dinero y un episodio inolvidable. Al igual que con Glossed, en el 2004, el director de la serie, J.J. Abrams, quería que Frank causara una fuerte primera impresión. Desgraciadamente para los ejecutivos de Fox, una secuencia que incluyera decenas de extras, efectos especiales que derriten rostros y un set hecho a medida contribuiría a un presupuesto de 10 millones de dólares. El desglase de costos tendría mucho en común con Glossed, un interior de avión maquetado, un escenario de sonido y un CGI detallado. Solo que esta vez había una fuerte porción de maquillaje sangriento aplicado a una docena de extras a bordo del avión condenado. Fringe, al igual que otras series de esta lista, vio cómo el presupuesto disminuía después de su piloto y se estabiliza a un ritmo de 4 millones de dólares por episodio. Otro caso de extravagancia en un piloto se dice que el vestuario, los decorados de época y el poder de las estrellas de Vinyl costaron 30 millones de dólares. Sin embargo, a pesar de la colaboración de Mick Jagger y Martin Scorsese, Vinyl no gustó ni a la crítica ni al público. ¿Por qué costó tanto dinero? Bueno, al igual que el rock de los 70, demasiado nunca es suficiente. El episodio piloto era efectivamente una gran escena saturada de lo que los espectadores podían esperar del resto de la temporada. En el caso de Vinyl, esto se traduce en un amplio reparto, un amplio vestuario con auténtica ropa de los 70 y un catálogo de música con licencia. El precio del piloto, de 30 millones de dólares, era solo el 33% del presupuesto de 100 millones de dólares de la primera temporada, lo que acabaría hundiendo a la serie antes de que pudiera despegar. The Big Bang Theory se convirtió en una serie gigante en su undécima temporada. Sus más de 250 episodios se bozaban de la afectuosa rareza con la que se identificaban los fans de todo el mundo. Así que, para el último episodio de la temporada, que presentaba la boda de Amy y Sheldon, la serie necesitaba un invitado especial. Ese invitado, por supuesto, fue Mark Hamill, el icónico actor de Guerra de las Galaxias. Hamill era la elección perfecta para oficiar la boda de dos super nerds, y además soportó un extra de poder estelar a la serie. Aunque este episodio de la boda ya contaba con un grupo de cameos de alto perfil, incluyendo a Caddy Bates, Jerry O'Connell, Laurie Metcalf, Will Wheaton y muchos más. Y así es, básicamente como una simple sitcom puede costar 9 millones de dólares por un solo episodio. Roma es otra lujosa producción que se vio desbordada por su presupuesto. En muchos sentidos, Roma preparó el terreno para Juego de Tronos, que llegaría a una audiencia mucho mayor utilizando una mezcla similar de poder, política y violencia. El pico presupuestario de Roma llegó con la representación de la Batalla de Filipos, ocurrida en el año 42 a.C., durante la Guerra Civil del Libertador. Se trata de una escena enorme en la que se mezclan decenas de extras vestidos con armaduras completas y portando diversas armas. Además, todo lo que vemos se complementa con CGI, que multiplica muchas veces el alcance de la escena. La televisión nunca había tenido una puesta en escena como esta, una mezcla imponente de espadas y sandalias mezcladas con la violencia moderna. Juego de Tronos es una serie demasiado grande para mencionarla solo una vez. De todo el caos y la majestrosidad que presenciamos, el ataque del dragón en el cuarto episodio de la séptima temporada es quizá el más impresionante y el más caro. La ejecución de esta extraordinaria secuencia se detalló en un breve documental de HBO. Cuando el director de fotografía, Rob McLaughlin, se enteró de la escena, tuvo una respuesta incomprensible. El equipo de McLaughlin manejaba al menos cuatro cámaras, a veces siete u ocho. También utilizaron tres vehículos de seguimiento diferentes para captar las enormes cargas Dothraki, que también fueron filmadas con cámaras izadas en gruas industriales. Además, los drones fueron suministrados para añadir más planos dinámicos a esta compleja secuencia. El punto más impresionante del episodio se produce cuando el dragón centra su ataque mortal en el tren del botín, que vemos desde varias perspectivas. El equipo de efectos prácticos trabajó sin descanso para crear una línea de explosiones que no solo parecían auténticas, sino que llevarán al siguiente nivel una representación ya épica de un dragón en batalla. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Looper sobre tus series favoritas vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.